a un a un más interior he dicho rata que de no tienes oídos a que rapar para que te calles que estoy diciendo para el interior de generados mira me oye no es este maldito sitio no saben hacer caminos como la vez llegó hasta ahí no es que salta tienes que mojarte tienes que pasar por el río moja huevos para llegar al lugar del conocimiento el río moja huevos está hecho de lágrimas de los ancestros de esta aldea japonesa preciosa ves que ha sido buena idea venir a vacacionar aquí es bueno a ver los caras como son ha sido una buena idea además el río moja huevos si te moja bien está muy bien es un río que te digo son lágrimas en realidad no es agua manantial además me encontré un chinito un chinito por ahí arriba en un agua termal no se todo bien está no para las comidas también muy ricas pero pero si quiero meditar ratas que no se que estas haciendo pero que no podemos meditar hermano tenemos que salvar la isla bueno o el bosque o la aldea se queda la aldea la aldea a ver que de que de que oh no ya se que vienen están viniendo los testigos de jehová no no peor aún que peor que los testigos de jehová sabes que peor que los chinos están viviendo una cámara gigante con ojos y piernas y brazos esparta 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 de que te rías venga a caminar conmigo por la senda de la sabiduría esparta bien escucha mi hijo mío esas cosas solo existen en shorts en reacciones estoy tranquilo esparta perdón estoy asustado esto solo existen en shorts en cosas de reacciones de raptor gamer en shorts que deberían verlas todos obviamente porque son esquivito y todo yo lo vi en una cámara que quedaste con brazos, piernas, ojos vamos a un día que es eso lo voy a destruir todo me lo dije va a acabar con el templo principal ese es el gran templo de la economía de la aldea me esta quemando toda la rata oh, oh, oh si es una cámara grandote entonces es un camarón eh, camarón el camarón el camarón que se duerme se le lleva la corriente hermano camarón escúchame no que es eso es pésil camarón escúchame camarón te estoy llamando camarón me estoy prestando atención déjala al dedo tranquila camarón vale no sirvió de nada la conversación el diálogo no funciona no me compensa amigo esto es grave ok, esparta solo hay una forma de solucionar esto tenemos que pedirle a los grandes japoneses eso, eso, chinos, ayuda los japoneses están nerviosos, no tienen cara de de querer ayudar escúchame, escúchame, sígueme, yo soy un sitio está lleno de chinos hermano te acuerdas del chivito que te dije guapo por supuesto, por supuesto aquí están los chinos sudokai da la muerte escúchame esparta, si nadie puede, si ningún japoneses puede solucionar tenemos que solucionarlo nosotros tú y yo, como en los viejos tiempos contra el mundo si los chinos no pueden, como vamos a poder nosotros por favor, dime qué cosa podemos hacer un gran japonés una gran cámara de la muerte he impedido toda nuestra zona y tendremos que conseguir escapar de los carros poderosos del capitalismo escúchame, escúchame pequeño guerrero es una manzana una manzana dentro de esta zona que permita a cualquier ser convertirse en un ser gigantesco y simbroso una manzana que crecienta eso me sirve para muchas formas esparta una manzana la cual fue criada en los árboles más pequeños de Sakura de toda esta zona está resguardada por el mismísimo dios el más poderoso de todo el año oh dios mio, estos son los superhíricos en una travesía que solamente dos grandes aventureros podrían conseguir así que dime, dime gran aventurero dónde está esa manzana resguardada qué volcán tenemos que entrar a qué quincón tenemos que matar dinosaurios, lo que sea fantasma justo detrás de nosotros en el cofre en el reflejador en el cofre hay una manzana que lleva un gigantón manzanao muchas gracias y ya? hay dos? solo hay una yo me como la mitad y tengo otra mitad a ver 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 no puedo salir no puedo salir a ver no puedo a ver me he salvado esparta ahora sí voy a poder reventar al gigantón yo creo que es un poco más gigantón esparta entonces tienes no no tengo nada que? oye voy a hacer tu maldito sujeto de pruebas ¡Ahh! ¿Puedes subir en mi? Hermano no me lances como si positive un mono No soy tu hipan Señora Esparta tengo hombre, Esparta dame comida Claro, aquí es tu cuerpo más grande, cuesta más alimentarlo Claro, dame comida Tú lo que necesitas es sandita, tú lo que necesitas es sandita No, esto es yo, esparta, se me gasta un pera, lo voy comiendo Se me gasta un pera, lo voy comiendo Me decidas, claro, es que las adquieres de tu cuerpo cuesta mucho Y cada vez, cada vez voy a crecer más, Esparta Cómete un pata, cómete un pata No puedo comerme un pata, los patas no dan hambre Dame un segundo, dame un segundo, voy a por materiales No pudiera ser ya, en vez de ir atrapado Ay, estoy muriendo, ya sé, ya sé, tengo las caras de citas Que necesito Voy por acá, pero Lo que necesitas es azúcar Lo que tu cuerpo necesita es azúcar Ah, me está atacando el panda, Esparta Cómete, cómetelo, cómetelo Esparta, me queda poca vida, dame comida grande Dame tartas, dame carne Dame lo que sea Voy a por tartas, voy a por tartas Esparta que me estoy muriendo, te lo juro que me voy a morir Esparta, tengo tartas Hermano, siéntete la tarda, no sé que te sacó De la tarda, no sé dónde te vas a sentar Corre, corre, corre Evita que matan, que es maldito Mátalo, mátalo, mátalo esa cosa Toma, toma Lo que necesitas son matanas Matanos de oro De las árboles de Sakura Me funciona Esto, esto me... ¡No! ¡No! ¡Aaah! ¡Qué! Esparta, siento que he crecido Me estás creciendo Me das miedo Recuerda que estuve contigo cuando era chiquitito Dime Dale, déjame La guindilla del pastel es Carne de conejo Juntada Con pescado crudo ¡Ay, qué asco, ¿no? Con Nemo ¡Ah, con Nemo! Esto es una receta de la abuelita Esto es una receta de la abuelita Cómete eso Porque lo que se viene es épico Estoy seguro, hermano Voy a gastar un poco de calorías, voy a correr para gastar calorías A ver, gastemos, gastemos, gastemos Lo tengo, ahora sí puedo comer pescado crudo Y conejo Pescado crudo y conejo Conejo Pescado crudo y conejo, cada vez que se coman Están creciendo los huesos Ya lo tengo grandote Uy, ¿qué te pasó? Esparta, es que soy gigante Es demasiado alto para entrar en este mundo Soy gigante, Esparta Ay, recuerdo que Andela es un pequeño y chiquitín, hombre Venga, Esparta, súbete a mí, súbete a mí, dame clic derecho Súbame, súbame Está arriba Morí, está aquí Morí todo Lo tengo, lo tengo Esparta, necesitamos una, necesitamos una espada legendaria para acabar con este hombre Detrás tuyo, impácil Si eres gigante, ¿cómo no la ves? Se dirí clic en las memorias ¡Aquí! ¡Hacia estribor! ¡La espada legendaria, Samurai! ¡La tengo! ¡Es momento para acabar, Coral! ¿Quién eres tú? ¡Esparda, no, 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 no! ¡Ah! ¡Pegarle! ¡No, no, no! ¡Ataca! ¡Ay! ¡Ataca! Mira nos hace un montón de daño ¡Mira esto! ¡Salta y pum! ¡Pate! ¡Uy! Toma, toma ¡Ataque legendario! ¡Porque! ¡Pum! ¡Pum! ¡No, no, no! ¡Venga, no, no! ¡Esparda, me está matando un montón de vida! ¡Me está matando un montón de vida! ¡Pum! ¡Dame que de mi, Esparta! ¡Retira, retira, retira! ¡Sú madre, estoy volando! ¡Suy invencible! Me estoy en tu cabeza, hermano, es momento de hacer la táctica secreta La táctica legendaria, gigantesca Voy a por él, voy a lanzarlo ¡Esperta! ¡Ándalo! ¡Me ha poniérrrr! ¡Al cuello! ¡Ha funcionado! Aunque me partí las piernas, hermano, esto es duro, eh Es una cosa fea ¡Lo hice! ¡Ha funcionado! ¡Lo hemos hecho! ¡Sí, lo hemos hecho! ¡Celebramos! ¡Celebramos! ¡Lo celebramos con un super salto! ¡Esperta! ¡Esperta! ¡Me aplastaste! ¡Me aplastaste!